Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en Bohemia, que es un lugar espectacular acá en Costa Rica, en Santa Teresa. Ahora les voy a mostrar un poco más. Tenemos acá la vista del mar, la jungla también de fondo. Y vamos a hacer una receta que son unos pancitos de queso o chipás, que los vamos a hacer con yuca. Que es la yuca o mandioca, acá abunda, hay por todos lados. Y bueno, yo la descubrí acá y me encantó y la empecé a usar para todo. Y estos pancitos, si bien la versión original se hace con mandioca, con harina de mandioca, acá también vamos a usar la harina de mandioca, la mandioca. Y también vamos a usar levadura nutricional. Estos panes no tienen queso, son una versión sin lácteos. Y quedan igual súper ricos y bien esponjosos, que es lo que le da la textura a la yuca. Así que bueno, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es conseguir esta yuca que en cualquier verdulería que vayas, preguntaba por los niños que sacan de Costa Rica, en general la he visto en Estados Unidos, en Argentina, en todos lados. Así que es cuestión de ir a la verdulería, a veces está como bien ahí en el fondo y no la vemos, pero se consigue. La vamos a pelar con un pelapapas o lo podrían hacer con un cuchillo. Ahora que la tenemos bien pelada, la vamos a cortar en pequeños trozos. Bueno, y así como está bien cortadita, voy a llevarla a hervir hasta que la pueda pinchar con un tenedor. Tenemos la yuca hervida y la vamos a pisar bien con un tenedor y después le vamos a agregar el resto de los ingredientes. Le agregamos sal, bastante sal rosada, del Himalaya o sal marina. Le agregamos también aceite de oliva extra virgen o podría ser aceite de coco. Le agregamos más o menos tres cucharadas. Le vamos a agregar también un poco de agua o podrían usar leche de almendras o leche de coco y almidón de mandioca o de yuca. Y ahora sí, vamos a meter las manos. Y voy a agregar también levadura nutricional que es lo que le va a dar el gustito a queso. Y así como está nuestra masa, vamos a formar bolitas. Y las vamos a poner en una placa para horno con papel manteca o puede ser con un poco de aceite. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así como están, van al horno 10 minutos. y así quedan estos chipas miren la pinta que tienen ahora los vamos a disfrutar con la lluvia que se acaba de largar el hogar y con unos ricos mates espero que los hagan y si te gustó este vídeo ponerle like y suscríbete porque ayudas muchísimo a mi canal contame en los comentarios si te gusta recetas y la preparas y como siempre tienen el link acá abajo donde pueden ir a ver todas las recetas completas con los ingredientes y todo en mi blog les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo chau chau y 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 Gracias por ver el video.